es una de las instituciones religiosas y sociales más grandes del planeta. Por su estructura jerárquica, la organización de labores, el manejo del patrimonio y sus actividades lucrativas, muchos la consideran una de las más importantes empresas internacionales. ¿Cuál es el verdadero poder económico de esta institución? ¿De qué manera generó tanta riqueza? ¿Cuál es la función del Banco del Vaticano y de qué manera destina sus fondos? ¿Cómo fue posible que de la austeridad de Jesús haya surgido un imperio económico de semejante magnitud? El Estado Vaticano nace recién en 1929 en el concordato que va a tener el Papa Pío XI con el régimen de Mussolini. La Iglesia ha llegado a transformarse en algo inmenso. La Iglesia comienza el nuevo milenio enfrentándose a grandes dilemas que pueden determinar su futuro. Muchos religiosos y sacerdotes no dan un testimonio de congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. ¿Es el Papa Francisco la solución a los problemas actuales de la institución? El Papa Francesco ha estado electo exclusivamente con este objetivo, reformar la curia romana, que era ormai arribata a un degrado de inmoralidad inconcepible. ¿Cuáles fueron las motivaciones para su elección? ¿Es realmente el sumo pontífice quien dirige los destinos de la Iglesia? ¿O como algunos aseguran, se trata del protagonista de una fabulosa estrategia de marketing en búsqueda de nuevos clientes? ¿La Iglesia Católica podría ser la mayor empresa del planeta? ¿O solo una enorme religión que mueve la fe de millones de fieles? Las fuentes de riqueza e ingresos de dinero de la Iglesia son muchas y provienen de un amplio listado de formas recaudatorias. Limosnas, diezmos, primicias, pago de la administración de sacramentos, bautismos, casamientos, confirmaciones, extrema unción, herencias de particulares, rentas e inversiones, entre muchas otras. Distintas voces críticas aseguran que la Iglesia acumularía en oro el tesoro más grande del mundo. El Vaticano ha una riqueza que vale hoy intorno a 15 miliardos de euros, que son más de 16-17 miliardos de dólares americanos. Es una riqueza que viene dividida en una parte financiera y una riqueza inmobiliaria. El patrimonio inmobiliario a Roma vale más de 4 miliardos de euros. Pero, ¿cómo y de qué forma nace esta institución y su riqueza? El papado que se va desarrollando desde los comienzos del cristianismo, del siglo I en adelante, sobre todo a partir del siglo VI, va a tener cada vez más y más riquezas a lo largo de la historia medieval. Es aquí que en los siglos XIV y XV se calcula que entre un tercio y un cuarto de todas las tierras europeas pertenecen al papado. El Papa que está en Roma tiene más territorio de lo que posee cualquiera de los reyes gobernantes en Europa en los siglos XIV y XV. La iglesia tiene la responsabilidad de cuidar el patrimonio artístico y el patrimonio humano porque son nuestras raíces. Es un tesoro que nadie nos puede arrebatar. Sería una pena que se perdiera por descuido. La iglesia hace una gran labor de custodia del patrimonio artístico y cultural en el que a menudo le faltan recursos para hacerlo. Y es una pena que no siempre pueda mantener estas obras de arte como se lo merece. Las cartas demuestran que el Vaticano ha propiedad inmobiliaria importante, aunque en Inglaterra, a Londra por la precisión, a Bond Street, uno de los más elegantes de casi todo el Vaticano, en un negocio donde hay búlgaria y de propiedad del Vaticano. ¿Cómo fue que el mensaje de unidad y austeridad del Creador, piedra fundacional de la religión católica, fue mutando a una iglesia con grandes sumas de dinero y lo que muchos consideran ostentación? Una de las preguntas es en qué medida las iglesias cristianas han llevado el concepto de la humildad determinado por Jesús. Un señor llamado Nietzsche, que en su libro El Anticristo, entre otras cosas, dice lo siguiente. En toda la historia de la humanidad hubo un solo cristiano, dos puntos, Cristo. Es decir, que si tú hablas de humildad, evidentemente el mensaje ese no ha sido tomado en cuenta. La Iglesia, para ser más humildad, debe ser más pobre. Debe ser pobre, debe tener un espíritu pobre, de la primera beatitudine. Beate los pobres en espíritu. Porque debe reconocer y vivir que todo lo que la Iglesia possiede es un patrimonio pauperum. Y debe ser messo a servicio de los pobres. Desde la antigua Roma comenzó el firme establecimiento de una institución que no pararía de sumar poder religioso, político y fundamentalmente económico. ¿Cuál fue el plan financiero y monetario que habría diseñado la Iglesia para incrementar sus riquezas? Sobre todo en el siglo XV, principio del siglo XVI, la Iglesia permitía el perdón de pecados si un individuo hacía una donación interesante de la Iglesia. El individuo que donaba tierras a la Iglesia lo hacía, desde mi perspectiva, de una sola razón. Una creencia absoluta y total de que verdaderamente eso le iba a permitir un acceso al paraíso, estar menos tiempo en el purgatorio, pedir perdón por sus pecados. La Iglesia va a invertir su dinero en todo tipo de empresas y constantemente va a venir dinero a las arcas de Roma. Por eso es que se considera que en el siglo XX, también XXI, el papado tiene enormes, enormes fondos que dan origen a todo tipo de teorías más conspirativas o menos conspirativas. Con el transcurso del tiempo, el clero fue incorporando nuevas formas de recaudar dinero y bienes para la Iglesia. ¿Qué relación había entre la caridad y el pecado? ¿La purificación de las almas y el diezmo? ¿Por qué algunos afirman que esta pudo ser una nueva forma de ensanchar sus arcas? Las indulgencias llegan al extremo, fin del siglo XV, principio del siglo XVI, cuando sobre todo el papa Julio II quiere desarrollar y crear un gran gran edificio, lo que se va a llamar la Basílica de San Pedro. Para esa gran edificación se necesitaba muchísimo dinero. Entonces tú vienes, pagas una cifra determinada y de esta manera tus pecados serán más o menos disminuidos. El Papa Francisco no quiere solo ser bueno, sino que se vea que es bueno. Que nadie piense que en el entregar una limosna a cambio de una bendición haya una especie de negocio, una especie de especulación como la que condenó Lutero hablando de las indulgencias, de la gente que daba limosnas a cambio de indulgencias. El Papa no quiere que se pague ni por sacramentos ni por bendiciones. Que no haya nadie que no se acerque a la Iglesia Católica porque piense que no tiene dinero. Que no haya nadie que piense que tiene que comprar la fe católica, que tiene que pagar para bautizar a su hijo o que tiene que pagar para tener una bendición del Papa. Es el mismo mensaje que sale en el Evangelio. Jesucristo lo decía, esto lo recibiste gratis, hay que darlo gratis. La forma recaudatoria de la Iglesia Católica no solo se encontraría dentro de los sacramentos. ¿Qué dice la Biblia sobre el celibato y por qué esta condición es considerada por muchos especialistas como una hábil estrategia para engrosar su poderío económico? En los primeros siglos, en los monasterios, las órdenes religiosas establecieron votos de castidad, pero el clero secular, el clero que vivía en el mundo, para este clero el celibato era optativo. En realidad, este celibato se vuelve obligatorio hacia el siglo XI. Timoteo lo dice muy claro, los obispos pueden ser casados, el cura puede ser casado. Es más, se está violando el mandato de la divinidad cuando en el Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. La Iglesia, garantizándose el celibato del clero, se garantiza también que las propiedades que pueda adquirir un sacerdote o un cura, van a pasar no a una propiedad individual, sino a la corporación. Es decir, van a pasar a la Iglesia y de esa manera la Iglesia va a ir incrementando su patrimonio. Eso fue problemas económicos, cuando se dieron cuenta que, pero eso es una estupidez, que los hijos de los sacerdotes podrían heredar los cuatro ladrillos de la Iglesia. ¿Cómo se llegó entonces a la etapa moderna de los estados pontificios? Vaticano es el nombre de una de las siete colinas tradicionales de Roma. El Estado Vaticano nace recién en 1929 en el concordato que va a tener el Papa Pío XI con el régimen de Mussolini. El 11 de febrero de 1929 se firman los Pactos de Letrán. Estos fueron una serie de acuerdos entre la Santa Sede y el gobierno de Mussolini. Donito Mussolini hace algo muy astuto, que es el concordato de Letrán, que es ni más ni menos que resolver un viejo pleito que existía en Italia desde la época en la unidad, la unidad italiana que se cruzó en 1870, donde el Estado Vaticano queda dentro del Estado Italiano. ¿Cuáles fueron concretamente los beneficios que consigue la Iglesia con estos tratados firmados con Mussolini? Le permiten a la Iglesia crear un Estado autónomo, un país, digamos, separado del Estado Italiano, que será el Estado Vaticano. Hay un resarcimiento económico muy importante por esos largos años del 70 al 29 de estar sometido al gobierno italiano, y a cambio de lo cual la Iglesia concede a Mussolini el apoyo político, que los sacerdotes no se puedan meter en política, y Mussolini decide quiénes van a ser los obispos de cada una de las regiones de Italia y, por supuesto, el de Roma también, ¿no? A partir de estos pactos, se da inicio a la etapa moderna de los estados pontificios. Diversas prácticas y situaciones habrían ayudado a acrecentar la fortuna año tras año, siglo tras siglo. No se trata solo de bienes materiales como propiedades, oro e inversiones en todo el mundo, sino que también empieza a ser un incalculable valor cultural. De alguna manera, las arcas del Vaticano fueron llenándose hasta convertirse en la institución multimillonaria que es hoy en día. Es imposible valorar el patrimonio de toda la Iglesia católica. Es prácticamente imposible. Seguramente hablamos de millones y millones de dólares. Es imposible saberlo porque ni menos el Vaticano lo sabe. El dinero recaudado por la Iglesia alrededor del mundo se concentra en un mismo lugar. ¿Por qué el Papa Pío XII crea el Instituto para las Obras de la Religión, mundialmente conocido como Banco del Vaticano? ¿Cuánto dinero y oro maneja y a qué negocios se dedica? La incalculable fortuna de la Iglesia católica se mantuvo secreta entre fieles y autoridades eclesiásticas. ¿Qué es exactamente y a qué se dedica el Banco del Vaticano, además de recaudar? El Banco Vaticano es una institución que se creó para que las órdenes religiosas, las instituciones católicas, no tuvieran sus patrimonios en manos de otras bancas que los utilizaran para inversiones no éticas, inversiones quizá en negocios de armas o en industria farmacéutica especulativa, y conseguir también facilitar las transacciones económicas en los países en los que la Iglesia estaba perseguida. No solo, el Vaticano ha muchísimos dinero que se vengan por donaciones, como el Obolo de San Pietro, o por los beneficios que se vengan por su banco, los beneficios financieros, como el IOR. ¿Qué beneficios económicos obtuvo la Iglesia católica con el Banco del Vaticano como herramienta de inversión y recaudación? Los dineros del Vaticano están invertidos incluso en empresas donde a través de estos estudios y redes bancarias, se ven que son vehículos para lavado de dinero. Nella banca vaticana son stati riciclati soldi della mafia, como ha dimostrato il Tribunale di Roma. Estos soldi son en parte estados investidos en acciones como la Pepsi Cola, como la Down Chemical, como la Exxon. Es obvio que todo esto sin ninguna transparencia y sin que los ciudadanos italianos sabieran nada. Attraverso i canali della banca vaticana sono passati soldi per tangenti di corruzione ai partiti politici italiani di governo negli anni 80-90. Questi soldi, anche i guadagni, non vengono quasi mai dati ai poveri, ma servono, e questo ne lo dico io, ma lo dice un lavoro della Commissione Europea, servono per le necessità dei dicasteri romani e dei cardinali. ¿Qué beneficios económicos? Grazie Il 80% di questi soldi non va ai poveri. La vendita di propietà di la Iglesia per acabar con la pobreza in il mondo Presidente di questo. Seria útil, però serviria solo a tapar un problema. Creo que lo que está haciendo Francisco es cambiar la cultura. Que pasa por conseguir que la situación, que el ritmo de vida de las altos carbos del Vaticano sea más sobrio y sea más ejemplar. Lo que el Papa Francisco ha pedido es que las estructuras de la Iglesia se utilicen para ayudar a las personas. A raíz de esa frase, una iglesia pobre para los pobres, es que se llega a una campaña de Francisco para intentar combatir la corrupción y hacerlo de una manera efectiva. Hay que tener en cuenta que la iglesia es un estamento que ha llegado a transformarse en algo inmenso y es muy difícil poder controlar tantísimos grupos de influencia dentro de lo que es el Vaticano. Para algunos críticos y especialistas en la materia, la iglesia católica tiene un funcionamiento similar a una empresa multinacional. La iglesia hoy se mueve como una merchanback. El Instituto para la Opere de Religión es la banca del Vaticano y controla todavía todo el patrimonio financiero de la Santa Sede. El problema es que lo IOR en el corso de los decennos ha terminado con tantísimos scandales. Porque dentro de lo IOR han reciclado dinero los mafioses, han reciclado dinero los políticos, los emprendedores, todas las personas que no tenían ningún derecho, según las leyes del Vaticano, de tener dinero con lo IOR. ¿Qué documentos salieron a la luz que pusieron en jaque a la cúpula de la iglesia? ¿El escándalo del Batilix II puede ser el principio de las reformas que el Papa Francisco pretende para su iglesia? El grado de diversificación de los ingresos y de los gastos vaticanos, lo que estaban viendo a través de su experiencia y de los Batilix I y II. En mucha oscuridad había que hacer una reforma a fondo. En el año 2015, el Vaticano sufrió una nueva y muy polémica filtración de documentos reservados. Este hecho fue bautizado como Batilix II, en alusión a un escándalo similar ocurrido en 2012, cuando se expuso parte de la correspondencia del entonces Papa Benedicto XVI. Las nuevas filtraciones, a diferencia de aquellas, revelan todo tipo de irregularidades en las finanzas del Vaticano. El Batilix II fue el escándalo del año 2015. Estoy hablando con uno de los protagonistas de lo escándalo porque he publicado en mi libro una serie de documentos de carácter financiero y económico que, por primera vez, han explicado la real riqueza del Vaticano y cómo estos gastos en el Vaticano son gestos, gastos de donaciones, gastos que son presentes en la APSA, los inmóviles que el Vaticano controla. Los datos de la filtración Batilix II eran interesantísimos porque era la diapositiva de la situación que se encontró el Papa Francisco antes de emprender la reforma. Esto es un tesoro. El escándalo financiero de Batilix II revela documentos que fueron publicados en dos libros. En uno de ellos, su autor, Emiliano Fittipaldi, denuncia irregularidades de todo tipo en las finanzas de la Santa Sede, señalando al Vaticano con graves problemas económicos, como un agujero negro en su sistema de pensiones, corrupción por parte de la curia, desvío de fondos y una total ausencia de transparencia en los balances de la Santa Sede. Segundo el Vaticano, son state due las personas que me han dado estas cartas. Monsignor Valé Cobalda, que es un monsignor español que era el secretario de esta comisión de inquiesta, y Francesca Immaculata Chacuí, que era el miembro de esta comisión. Fueron dos personas que fueron contratadas por el Vaticano para ayudar al Papa a hacer la reforma de la curia romana. Estas personas perdieron la brújula, hicieron lo que no tenían que hacer, que eran los documentos reservados, los dosis, que eran para que el Papa, leyendo los, los supiera que medidas tomar, los hicieron publicos. Estas dos personas fueron arrestadas cinco días antes de la publicación de mi libro y del libro Via Crucis de Nuzzi. Estas fueron arrestadas porque fueron acusadas de haber divulgado informaciones reservadas y haber metido en riesgo el interés de la patria. Así dice la ley Vaticana. Las publicaciones de estos documentos convierten a la Santa Sede en inocentes o culpables de este enorme escándalo. Cuando se publicaron, ya habían pasado muchos meses después de que se empezaran a poner en práctica las medidas para atajar estos problemas. Entonces algunos vieron que quizá la publicación de estos documentos era un modo de detener esta reforma. Y otros, paradójicamente, lo vieron como un modo de apoyarlas. El Papa Francisco lo vio como una traición, como una puñalada en la espalda. Quais son los hechos más escandalosos que expone el Batilix? Los cardinales que yo, de los que he contado en el libro, han, como el cardinal Taccisio Bertone, ristrutturado la propia casa, spendiendo mezzo milión de euros de un hospital que debería gastar los que debería gastar los problemas de los niños pequeños. Envece, los que estos soldados fueron los datos a el cardinal Bertone para ristrutturarse su casa de 300 metros cuadrados. El cardinale resta ancora, mientras hablamos, en el Attico. A goderse un Attico bellísimo con un sistema Bose de 30.000 euros y con las marcas de Carrara en el baño. Mientras el Barlet Cobalda, que solo ha dado estas informaciones, es en galera. Me parece, digamos, muy contradictorio como tipo de acción de la parte del Vaticano. Durante el proceso, lo que sorprendentemente salió a la luz es que todo esto era una historia de una superficialidad casi insultante. Las revelaciones de los documentos filtrados pudieron ayudar a la Iglesia Católica en su intención por demostrar transparencia, o fue un golpe a la fe que le haría perder fieles en todo el mundo? En el corto plazo debilitan al papado. Es decir, si nosotros hacemos público estos pecados de algunos sacerdotes, vamos a dañar el prestigio de una institución tan valiosa como la Iglesia Católica y vamos a debilitar la fe que es tan importante y valiosa para nuestros creyentes. Entonces es más conveniente para salvar el prestigio de la Iglesia Católica, ocultarlo, que sacarlo a la luz. Yo no creo que el Batilix sea stato un male necesario para una reforma del Vaticano. Simplemente porque yo pienso que el Batilix no sea stato un male. Porque yo pienso que cualquier institución, sobretodo una institución moral y religiosa como la Iglesia, la Iglesia Católica, haya solo que beneficiar de una absoluta transparencia. No deberían ser segretos. El hecho de que este tipo de filtraciones salgan a la luz pública, por un lado es inevitable en este mundo de comunicaciones, donde ya nada se puede mantener secreto. Finalmente acaban por salir. Y bueno, en el corto plazo pueden cimbrar a la institución, pero yo creo que a largo plazo la beneficia. ¿Cuál fue la reacción y las medidas que adoptó el Papa Francisco cuando los cimientos de su institución se vieron sacudidos por la revelación de estos documentos secretos? La reforma que ha puesto en marcha el Papa Francisco para conseguir la transparencia de las cuentas vaticanas, para conseguir que ningún delincuente se pueda aprovechar de las instituciones del Vaticano, yo creo que es irreversible. Voy a asegurar que este triste hecho no me distoglie ciertamente del trabajo de reforma que estamos portando avanti con los colaboradores y con el sostenimiento de todos. Entonces llega Francisco y dice, por ejemplo, que es importante dar lo que es la reestructuración de la Santa Sede, no tanto a la curia, sino a organismos externos que son los responsables de proponer cuáles pudieran ser los cambios. Yo creo que no hay modo de detener esta reforma. Los Batilix II son al día de hoy una de las preocupaciones más importantes de la curia católica y un escándalo del que podría haber incluso más información esperando ver la luz. El impacto de Batilix sobre la stampa mundial obviamente ha estado devastante. ¿Pueden estos hechos de corrupción alejar a los fieles de la religión? ¿Son acaso estas revelaciones motivos suficientes para perder poder dentro del vasto universo de la fe? El gran problema que tiene la iglesia católica es que la autoridad ha perdido capacidad de crear credibilidad, de crear obediencia y de crear continuidad. Lo que sucede es que la jerarquía católica y muchos religiosos y sacerdotes no dan un testimonio de fe, de congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Si la iglesia quiere recuperar credibilidad y legitimidad, pues tiene que ver los problemas y empezar a resolverlos, ¿no? Porque mientras se tapan, pues nada más se convierten en una olla de presión. Los mismos especialistas que dan cuenta de la cantidad de fieles perdidos por estos escándalos acusan a la iglesia de utilizar estrategias de marketing para recuperarlos. ¿Qué veracidad hay en estas declaraciones? ¿Cuáles serían las acciones concretas para lograr tales objetivos? Las revelaciones de los documentos financieros de carácter secreto, conocidos como Batilix II, no solo movieron los cimientos de la iglesia católica, sino que, según afirman especialistas y teólogos, también podrían haber alejado a muchos fieles alrededor del mundo. ¿Podría la iglesia católica tener diseñada una estrategia de mercado con slogans de estilo publicitario y una fórmula destinada a seguir fomentando y sumando seguidores? ¿Por qué algunos hablan de las apariciones marianas, los milagros de los santos y las canonizaciones como un plan de marketing? Desde el siglo VIII, los católicos tenían la estrategia de utilizar los sitios sagrados de los pueblos dominados o conquistados para en esos sitios poner símbolos religiosos cristianos y hacer desde ahí el trabajo pastoral, etc. Conforme ha ido evolucionando la iglesia en los últimos años, los papas han destacado más la necesidad de llevar a los santos a cada una de las comunidades. Alrededor del año 1357, comienza a exhibirse en una iglesia de Francia una manta con el cuerpo y rostro de Jesús impresos. Luego será otorgado a la Santa Sede, que lo dejará bajo el cuidado de la Capilla Real en la ciudad de Turín. Pronto, el suceso atraerá cantidad de fieles y también detractores. Se dice que ese manto es la mortaja en que fue envuelto Jesús cuando muere. Lo que pasa es que durante la Edad Media hubo un tráfico de reliquias. O sea, que esto es una astilla de la cruz de Cristo y que esto es etc. Entonces, en lo personal, a mí me parece poco creíble. Pero no solo esta reliquia es considerada por algunos como una hábil estrategia de marketing para la captación de nuevos fieles. En América Latina, cuando llegaron los conquistadores, cuando, entre comillas, descubrieron América, fundaron muchas ciudades con nombres o advocaciones de la Virgen. Era la mejor manera de llegar ante los nativos, ante los indígenas. Y los indígenas mismos descubrieron que el mejor modo mediador para encontrarse y dialogar con los invasores era a través de la Virgen. Otro tipo de sucesos milagrosos y difícilmente comprobables por la ciencia son las apariciones marianas. En América Latina, quizá el caso más famoso sea el de la Virgen de Guadalupe. La primera gran aparición mariana que se da en el siglo XVII, justo después de que llegan los conquistadores, es en México. Un indiecito Juan Diego ve a la Virgen, va donde los franciscanos y allí está esa máxima aparición mariana, que es la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina y que va a encerrar justamente esa idea de la mediación. Los franciscanos se oponen al culto guadalupano porque considera que tiene demasiados elementos sincréticos. Hay otros que dicen que no, que bueno, quizá es un culto que es compartido por un sector de los católicos mexicanos, es mejor fortalecerlo y cooptarlo, que es un poco la actual política que se desarrolla, ¿no es cierto? ¿Son estas apariciones verdaderos milagros? Usted lo puede ver como estrategias de la iglesia para fortalecer la fe, o estrategias de los feligreses para seguir creciendo. Lo que nosotros investigamos es cómo aparece esa Virgen, a quién. Si aparece una mujer, rápidamente le van a poner un varón al lado, bien. Y sobre todo un sacerdote. Con el tiempo, en ese lugar donde está la aparición, va gente. Y bueno, para eso hay que inventar algo, hay que decir, acá se curan los niños, se curan las niñas, las mujeres tienen hijos. Hay un nivel de irracionalidad en la creencia, o sea, yo creo porque no es consistente. Si fuera a racionar la explicación, no creería, ¿no? Hay una parte que se cree porque usted tiene fe, está convencido, pero no tiene por qué demostrar su fe. ¿Por qué hay quienes consideran también a las canonizaciones como un instrumento de atracción de nuevos fieles? Mira, las canonizaciones consisten en que la Iglesia propone un modelo de un buen cristiano. La Iglesia dice, mira, este señor se comportó como un héroe de la fe y es un hombre o una mujer al que vale la pena imitar. Al principio, cada comunidad cristiana canonizaba a sus mártires. Luego la Iglesia fue controlando el procedimiento y ahí todo, una serie de exámenes, etc. Y a partir del Concilio Vaticano II se fijaron otros requisitos, entre ellos comprobar la existencia del santo, la existencia física de la persona. Lo que pocos conocen es que este proceso tiene un alto costo económico y que significa un importante incremento dentro de las arcas de la Iglesia. La historia de la fábrica de los santo es una de las más increíbles que he descubierto con la miña encuesta. Porque yo pensaba que para ser santo, era una operación que la Iglesia se hiciera en manera gratuita. Envece, he descubierto que para ser santo, era una operación que costaba 100, 200, 300, 400, hasta 600 mil euros. Para mí es un escándalo increíble, lo que he descubierto. Reliquias de procedencia dudosa, apariciones milagrosas difíciles de comprobar y canonizaciones envueltas en maniobras económicas presentan controversia dividiendo a fieles y detractores. ¿Por qué estos últimos aseguran que la elección del Papa Francisco responde a la más ambiciosa estrategia de marketing de la historia del Vaticano? Yo creo que si hubiera una estrategia de marketing detrás del Papa Francisco, yo querría contratar a ese estratega de marketing para mi empresa. Porque ha conseguido cambiar totalmente la cara de la Iglesia. Yo creo que la estratega de marketing de la marca Francisco es Jorge Mario Bergoglio. El mundo habla del Bergoglio Style. Roma y el Vaticano venden souvenirs en las calles y los medios de todo el mundo se refieren a la papamanía. ¿Podría la Iglesia estar gestando un cambio? Francisco renueva la comunicación utilizando redes sociales y modernizando de esa manera la forma de llegar a millones de fieles alrededor del mundo. El Papa Francisco es un Papa que comunica con tweets, que son mucho más eficaces, que llegan a muchas más personas y que ayudan a mucha más gente. Vivimos en un mundo que tiene una parte que es un mundo digital. Los fieles, desde el momento que los fieles son los seres humanos, en la medida que el mundo va hacia eso, también los fieles van hacia eso. La Iglesia, en ese sentido, caminó bastante hacia ese lado. Se innovó mucho. Seguramente seguirá innovando. El Papa Francisco sabe ser coherente entre los distintos dispositivos. El mensaje que transmite con Twitter, que transmite con Facebook, que transmite con Instagram, es el mismo. Es un mensaje de ternura, es un mensaje que lleva a la acción, que lleva a mirar a las personas con otros ojos. Es un Papa 3.0. Entre marzo y diciembre de 2013, más de dos millones de personas presenciaron las audiencias de los miércoles en la Plaza San Pedro, cuatro veces más que las que convocaba Benedicto XVI en 2012. ¿Cuáles fueron los motivos por los que la Iglesia se decide por primera vez en su larguísima historia a elegir un Papa con el perfil de Francisco para conducir los destinos de miles de millones de fieles alrededor del mundo? El Papa Francesco ha sido electo exclusivamente con este objetivo, reformar la curia romana, que era ormai arrivata a un degrado de inmoralidad inconcepible. El camino, pienso, de Francisco está empedrado. Su elección fue una elección afortunada, en un proceso en el cual la Iglesia Católica compite, tiene por ahora una enorme competencia. Los gestos que él hace son importantes. Por ejemplo, pocos se han dado cuenta del primer gesto que ha compiado la misma noche del 13 febrero del 2013, cuando él fue electo. Fue al balcón, no tenía la mantella rosa, ni la taza con las enseñas de Pietro y Paolo, pero era simplemente vestido de blanco y se ha presentado como Béscobo de Roma. Son muchas las voces que afirman que las reformas que impulsa el Papa Francisco en la Iglesia contemporánea estarían moviendo los cimientos de la religión. Respingan en otros modelos económicos y deshumanos que crean nuevas formas de pobreza y que marginan los laboratorios y la cultura de la muerte que se valuta la imagen del dios, el dios de la vida, y viola la dignidad de cada hombre, dona y bambino. El Papa Francisco destaca constantemente la necesidad de combatir la corrupción. Él dice que esto es algo que finalmente lleva al infierno. Entonces, él, precisamente para poder combatir de forma efectiva ese fenómeno al cual él se opone rotundamente, entonces es que decidió crear mecanismos para que haya un funcionamiento más efectivo y también intentar buscar en qué aspectos pueda haber corrupción. La corrupción es algo a lo que él se opone rotundamente. Las declaraciones y gestos de Francisco dan vuelta al mundo en noticieros, diarios e internet. ¿Cuál es el discurso que tanto llama la atención? Es necesario afrontar insieme la cuestión emigratoria. No se puede tolerar que el mar Mediterráneo divente un grande cimitero. El Papa Francisco, desde que fue elegido Papa, consiguió afianzarse como una especie de conciencia de la humanidad. Para mí, como cristiano, la revolución que está emprendiendo el Papa Francisco me ha cambiado el modo de mirar a las personas. La chiesa povera e per i poveri di cui parla Francesco sea ancora molto lontana dal diventare realtà. La chiesa è ancora molto ricca, i cardinali sono ancora molto ricchi, lui è l'unico che vive in 20 metri quadri, tutti gli altri continuano a vivere in 300, 400, 500 metri quadri. C'è gente che dice che Francesco è solo un predicatore, che fa solamente dell'apostolato. Ma, Francesco è un Papa che governa. La Iglesia Catolica è una instituzione di dimensioni incalculabili. Dentro di sua construzione come instituzione eclesiastica, ha passato più di 2.000 anni di storia e è sposta per molti especialisti a la altura delle imprese più grandi del mondo. Se i santos, le virgine e le canonizzazioni sono stati dentro del marco di lo divino o sono abili a strategia di captazione di fieli, seguirà essere un misterio per revelare. Per altri, una impresa con strategia di marketing che si dedica a la apertura di conti monetaria sin descanso. Per altri, la salvazione di loro almas e la...